Ya Ya Bueno Bueno muchachos Yo creo que Ya terminamos la casa de Flory La casa Quedo muy bonita por cierto Aqui adentro Asi lo vamos a dejar Por fin Terminamos la casa Ahorita vamos a quitar los ultimos Papeles que tiene la Casa, ya le pusimos la Bisagra Le colocamos la bisagra Y mañana Vamos a inaugurarla Ah por cierto Falta el capote pero la casa ya está terminada De por si la casa ya está lista Solo falta el capote Este Y ahorita vamos a quitar los ultimos Este es como este Aquí con Los chicos y chicas Vale Jamie Ella también quiere quitar El privilegio a Jamie Esa es la basura ya Esta ya no se lo doy Ya no lo puedo usar Para llevar para tu casa Bueno Jamie quita los ultimos pedazos de papel De papel Aquí 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 al otro Y Brian va a querer quitar También Dale Brian Eso Brian Ah Quedo Ah Ah Faltó un poquito Aquí Pero este es el adorno De la ventana A ver Ala Quedo bonito Si Este es el diseño que vamos a inventar Vean ustedes Ahí Que bonita Si quedo bien bonito Este es el tipo de diseño que nos inventamos Es que Roma Tiene una mente Para Las cosas Bueno Para dibujar Blanja Gris 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 Negro Negro Gris Color madera Color madera Color madera Ahí te voy a cerrar Como se ve Ala Que bonito Que linda Que linda Ah La puerta ¿Vení de aquí? ¿Qué está detenido? Dame Quiero Hacer el coqueo Bueno Ahí está Bueno Queridos amigos El día de hoy Hemos finalizado La casa de Flor Y con el mejor estilo Estilazo del mundo Ahora tenemos aquí también Ya Terminada La casa En este momento Veamos aquí La fachada También Se ha logrado Terminar Con Ambos lados Veanlo bien Ustedes por ahí Como se ve La casa Muy bonita Tiene La ventana Tiene una medida Exactamente Incomparable Exactamente Muy linda Por cierto Va Ahí está la Jamie abriendo Ve Y pues Ahí también está Fresco El color El color Tiene un buen Contraste Tiene un buen Contraste Con la casa Veanlo bien De por acá Mucha gente Le va a gustar Lo que hemos hecho De verdad Que esto Ni ningún Canal Lo van a ver Somos el primer Canal Obra de Loma Siguiendo La Paloma Que hemos Hecho Este tipo De casas Ok Veanlo bien Ahí Solo falta Una limpieza Aquí enfrente Y quedó Muy bonita La casa La casa Quedó Súper Súper Excel Mega Excelente ¿Y dónde está el señor? Me voy ¿Y el papá del señor? Ajá ¡El lolito! Sí ¿Y dónde está el señor? ¿Nos vamos a buscar yo? ¿El papá del señor? Ajá Bueno Pero buenos colores Buenos colores Está bien lindo No es paja Pero la puerta Tiene buena Estética Mucha Es en 3D Está hecho en 3D Fondo La brisa hizo un fondo Sí Muy bueno Miren Ve Qué bello Cabal le hizo los cuadros Y los cuadros Bien talladito Bien tallados los cuadros Los cuadros que hizo Esa brisa Increíble Está bien bonita la casa también Chula Aquí va El color Así son los color de mi puerta Ok Yo creo que Brian Una pregunta para ti Si te has puesto a pensar ¿Qué te va a cobijar Cuando llegues a tu casa? ¿Quién te va a consolar? ¿Quién te va a animar? ¿Qué opinas de la casa de ella que vos estuviste aquí desde el momento que te empezó? Ay Dios Mira pues Yo lo que puedo decir Algo que era decir sobre todo De uno al todo De uno al todo Mira Mira en primer lugar Muy contento porque aprendí Ya En esta hubieron menos errores Que en la primera casa Que hemos hecho Otra Una casa más Más bonita Más moderna Porque Esa puerta Yo te aseguro que En madera No la vas a encontrar No la vas a ver en madera En ese tipo de madera Que estamos haciendo nosotros Los colores Me gustó bastante La casa está bien diseñada Y la verdad que para dos personas Esa casa está buenísima A comparación a como vivía Flor y con el papá Entonces yo creo que van a tener ya un hogar digno Donde ellos puedan Ya pasarse a vivir Ya solo falta La inauguración Y finalizamos Y que ellos se pasen A su nueva casa Y gracias a Dios Por permitirnos hacer Realidad Los sueños De esta familia Y esperemos en Dios Que sigamos realizando Más sueños Además familias No solo a Doña Estera No solo a Doña Flori No solo a A otras que vengan Sino que vengan En muchas casas más Ya No sé que quieras decir Marcos No pues la verdad Sin nombre Que dicha verdad Que uno tenga su casita Mayormente la flor En las situaciones Como ellos estaban Verdad con su papá Y pues ahorita Se ha logrado hacer su casita Gracias también A los suscriptores Que nos apoyaron Y a ustedes también Verdad que estuvieron aquí Este diseñando Y todo A Roma también Que ideas tiene Él verdad Hacer todos los diseños Como él ha dicho En los videos anteriores Verdad Que aunque no sea Casa de él Pero él lo va a hacer Bien Va a hacer algo Pero lo va a dejar Bueno Y la verdad Si la casita Está muy bonita Me gustan los colores Los colores Los diseños Están bien bellos A mí me encanta Ok Ok yo creo que ya no hay más Aquí Entonces me pregunto A la vida Ahí está A la vida A la vida No mamá No me vine No No te estoy viendo No pues este Pues nosotras muy contentas Verdad Y contentos Porque ya la casa La casa de Flory Pues ya se terminó Gracias a Dios Verdad Aquí con la ayuda De todos los chicos Primeramente de Dios Y después de nosotros Verdad Cada quien puso Su colaboración Aquí en esta belleza De casa Pues está bien bonita Como quedó Sí porque Como dicen mis compañeros Verdad Como Flory vivía Pues esto es una gran dicha Para ella Estrenar su casita Que muy pronto Pues se hará la inauguración Como la de Doña Estela También está muy bonita Entonces Gracias también A los suscriptores Que colaboraron Aquí en la casita de Flory Porque también Hubieron personas Que colaboraron Muchas gracias A todos los suscriptores Y también a Roma A Brian A Marta Y a mi persona Verdad Y a los demás chicos También que Nos ayudaron Pues muchas gracias Verdad Y con la ayuda de Dios Pues se logró Y gracias a Dios Pues ya vamos a hacer La entrega de la casita Ya terminaron Mañana Sí Bueno ¿Qué puedo decir yo Desde el uno al cero? Es que se comenzó La verdad es que Ustedes saben de que Cuando hay material Se hace todo También Brian Desde cuando comenzó Estaba en cero Estaba en cero Vamos a ponerle en cero Y hasta ahora Pues ya se ha pulido Bastante Porque ya aprendió A cortar A pintar A sembrar A medir A sacar medidas Por ejemplo Así como Esta casita Ustedes Pueden ver No hubo desperdicio De material ¿Por qué motivo No hubo desperdicio De material? Porque yo calculo La medida De la lámina Sé dónde A qué distancia Va a ir Cada lámina Para no Desperdiciar Lámina Aquí No desperdiciamos Ni un pedazo De lámina Nada más De lo que sacamos De la ventana Lo que sacamos De la ventana Y un pedacito Extra Que se compró Ahí arriba Que hacía falta Que lo tenemos aquí Esto fue lo único Que se sobró Pueden ver acá No compramos Incluso Este pedacito Como usted lo ven Posiblemente Nos vaya a servir En otro espacio Que tengamos Por ahí Lo reciclamos Porque nos puede servir Tenemos otros pedacitos Allá adentro Que sacamos De la ventana Que eso sí Ya va a ser No va a ser útil Para nosotros Entonces Se comenzó Allá También Creo que Si ustedes Pueden observar Allá abajo Tiene Un Ese es un ¿Qué tiene ahí abajo? Allá Allá ve como Una varilla Se lo quitamos Nada más No son varillas Ajá Había una varilla Tiene Solo para que Que pegue ahí Dos varillas Dos varillas ahí Bueno Tenemos una varilla ahí Solo se lo vamos a quitar Ya con esta varilla Ya va a topar la lámina Por si algunas personas Van a decir Hay algo ahí abajo Ya ahí Lleva el bloque El bloque Permite a que no entre Ningún animal El bloque Permite a que no entre Eh ¿Cómo te podría decir yo? Eh Agua ¿Verdad? Entonces Ahí solo se le puede agregar Un Un tornillo Nada más ¿Ah? Si un tornillo Se le puede agregar ahí Hay tornillos ahí De una vez Eh No hay ningún problema Ha quedado Muy Pero muy Muy bonita Muy bonito Ha quedado La La Casa La casa Tiene un color Un contraste Muy bonito Por cierto Si ustedes están viendo Esta casita Pues la verdad que La próxima casita Que estaremos haciendo También Tomaremos Tomaremos Diferente Diseño Para la puerta Aquí me las ingenie yo Con este diseño A la próxima casa Le daremos Otro diseño Que ustedes también Se van a dar cuenta Y va a quedar Muy bonito Todo lo que va a quedar así Va a quedar Muy Pero muy Muy bonito Así que Veanlo bien Para las personas Que quieren pintar Su puerta De esta manera Lo pueden hacer Son puertas Eh Muy modernas Que se estén realizando Igual acá también Veamos bien acá Ya tenemos La ventana Terminada Para las personas Que no tienen ventana Claro que sí Ahí se le puso El último tornillo Ya que quedaba Un poquito Abierto Pero para todo Hay solución Así que Muchas gracias A todos A todos La verdad que A todo el apoyo De todas las personas Que nos Nos están viendo Gracias a las personas Que estuvieron viendo Los anuncios De este video Y gracias a las personas Que estuvieron también Hasta el final del video Hasta el minuto 13 con 45 segundos Siempre agradeciéndolo A cada uno de ustedes Hacemos la entrega De esta casa A Flory Flory Mañana Estará estrenando Su casa También Pasaremos Las cosas A su lugar Le ayudaremos A mudarse Y también Estaremos Entrevistando A el señor El Así que Yo creo que De este De este lugar Nos llevemos A otro proyecto Al proyecto Donde la gente Siempre nos estará Apoyando Y obra de loma Siempre estará También Ayudando A las personas Muy necesitadas Y también Con los intereses Que genera el canal También se estarán Apoyando A muchas personas Obra de loma En la paloma Seguirá adelante No importa Quien se asoma Así que Muchas gracias Y buena suerte Un buen despido Por allá Nos despedimos Todos ustedes Mañana Estaremos Entrevistando A Flory Y también A doña Estela Y por supuesto Que estará Don Que Apolito Don Lolito Don Lolito Aquí con nosotros Así que ellos Van a ser los dueños Porque don Lolito Por su Enfermedad Nosotros No podemos No dejamos Que estuviera aquí Pero doña Flory Y doña Estela Estuvieron hasta el final Estuvieron hasta el final Gracias a doña Estela Que estuvo apoyando A Flory Tanto como Como Flory Apoyo de primero A su mamá Ahora a la mamá Le tocó que apoyar A la hija Exacto Y ahí sí que Ellos son bastante Unidos No tienen Como para Por ejemplo Como para regalarnos Un almuerzo O algo así Pero sí Apoyarnos Apoyarnos Es cierto Adiós Adiós Muchas gracias Y buenas Bueno Me voy a retirar Poco a poco Y vamos a estar Viendo la casa Como ha quedado Desde lejos Se ve Muy 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 linda La casa Créanme Que Si ustedes Estuvieran aquí Y verán La casa Se sorprenderán Porque Ha quedado Muy Muy Bonita Cerrame la puerta Ya ve Veanlo De aquí Ustedes Podrán verlo Va a cerrar la puerta Y así Y así es Como ha quedado La puerta De hermosa También aquí tenemos Aldo Doña Estela También De este lado Ella disfrutando De su casa También Y un buen cigarro Ahí Ah No es cigarro Ok También tenemos De la primera casa Muy bonita Quedan Estas dos casas Vean bien Ahí Hasta la próxima No va Yo me confundí De cigarro Ahí está Muchas gracias